¡Eso es buena! Esa güera que ve bailando un poquito rico en la cadena Mueve, mueve su cuerpecito y hay que ver como lo menea ¡Eso es mi güera! Esa güera que ve bailando moviendo rico en la cadena Mueve, mueve su cuerpecito y hay que ver como lo menea Mueve, mueve su cuerpecito y hay que ver como lo menea ¡Eso es mi güera! Esa es mi güera Esa es mi güera ¡Eso es mi güera! ¡Lo mueve tan rico que quiero! ¡Lo mueve tan rico que quiero! ¡Ey! ¡Ayúdalo! ¡Ey es mi güera! ¡Ey es mi güera! ¡Ayúdalo! ¡Ey es mi güera! ¡Ey es mi güera! ¡Eso! ¡Eso es mi güera! ¡Eso es mi güera! ¡Eso es mi güera! ¡Ey es mi güera! ¡Ey es mi güera! ¡Ey es mi güera! ¡Báilalo! ¡Ey es mi güera! Sal, sal sal, sal, sal Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo ¡Muevelo! Mateo hizo secreto Sal cuídalo, sal cuídalo Sal cuídalo que tiene arena 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 Muevelo, muevelo, muevelo ¿Qué es lo que dice, compadre? Ajá ¿Cómo le dice? Aletea, 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 aletea ¡Ey mi güera! ¡Báílalo! ¡Ey mi güera! ¡Gózalo! ¡Ey mi güera! ¡Gózalo! ¡Ey mi güera! ¡Báílalo! ¡Ey mi güera! ¡Algo mal! ¡El sabor ropa! ¡El sabor! ¡El salm blanco arriba! ¡Las palmas 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 allá marguén! ¡Garruseles! ¡La bulla! ¡La bulla! ¡La bulla! ¡Rica! ¡Mateo! 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 ¡Eso! ¡Puesate, matáquico! ¡Puesate, cuáquico! ¡Gravale, gravale, compaña, agravale! ¡Hey, hey! ¡Ya, ya, ya! ¡Muévale! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque he encontrado la diversión para mí Porque ya me voy a morir a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Porque ya me voy a morir a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque he encontrado la diversión para mí Porque ya me voy a morir a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Porque ya me voy a morir a los carruseles A los carruseles, a los carruseles, a los carruseles, a los carruseles. Y como lo baila la del saquito amarillo La chaparrita, la mamá del festejado Y un, dos, tres Cadereo, 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 cadereo ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Suelo, suelo, suelo, suelo! ¡Suelo, suelo! ¿Qué puede decir? ¡Qué puede decir que no bailó! Y están saliendo de grabaciones Obviamente Dios sabe las redes sociales ¡Eso, eso! Y arriba es la familia Díaz ¡La familia Flores! ¡Suelo, suelo, suelo, suelo! ¡Suelo, suelo, suelo, suelo! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Suelo, suelo! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Ey! Directamente de Arriaga, el flaquito! ¡Para arriba Arriaga! ¡Suelo, suelo, 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 suelo! ¡Suelo, 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 suelo, suelo, suelo! Ya se cansaron Hagan una bulla Salucita a fondo compadre Fondo, fondo, fondo Y ahí tenías el compadre Ahora, fija parte Eso, madre Hey, 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 hey De remaja, de remaja De remaja De rojo, de rojo Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal! 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 Y la bulla, la bulla, la bulla La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Oye, abajo, abajo Y arriba, siapa Eso, y arriba, San Cristóbal de las Casas Para que la bulla el sabor con Dice Y el grito de la salsa Y muevelo con salsa, púvelo Ey, 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 ey Y pege, 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 pege la mano So, 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 so Sócate los quesos, sócate los quesos Sócate los quesos, sócate los quesos Sócate los quesos, sócate los quesos Ea, ea, laicote, guau guau chiqui mao Mina, inalamos, mina que siga, que siga Ea, ea, laicote, guau guau chiqui mao Mina, inalamos, mina que siga, que siga, que siga la rechuría Ea, 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 aja Y con sobracito con sobracito Sal, 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 sal Acábala, cábala, cábala, cábala Y allí se reina, allí se cruza Ea, ea, laicote, guau guau chiqui mao Mina, inalamos, mina que siga, que siga Ea, ea, laicote, guau guau chiqui mao Mina, inalamos, mina que siga, que siga la rechuría Muevelo, muévelo, muévelo Ea, 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 ee, ee Eso, eso, eso partido de arroba guau guau chiqui mao Mina, inalamos, mina que siga, que siga la rechuría Ea, ea, laico de ella, guau, guau, chiqui guau Imagina la mojita que siga, que siga, que siga la rechurrida La cadera, la cadera, hablo que la cadera La cadera, 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 la cadera Báilalo, báilalo, báilalo El árbaro, que sabor, que sabor Saco de lo que tiene arena, saco de lo que tiene arena Suelo, suelo, suelo Baja abajo, para abajo, para abajo Dóblate, echa tierra, echa tierra Eso, eso Y arriba, las palmas, arriba, las palmas, virta Y las palmas, arriba, las palmas, arriba, las palmas, arriba Ey, 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 ey Las palmas arriba, con las palmas arriba Con las palmas arriba, con las palmas arriba Y la voy, la voy El aplauso, el aplauso bonito Vamos muchachos Vamos que las aflojas dice bonito Vamos Esa cadera y las aflojas Y las muchachas cuando abuelas se marcojan Esa cadera y las aflojas Y las muchachas cuando abuelas se me antojan Pero mira, esa cadera y las aflojas se me antojan Sus caderas y las aflojas se me antojan Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa cadera y las aflojas se me antojan Sus caderas y las aflojas se me antojan Y no para, y no para de bailar El hueso Y llega el sabor, llega el sabor Azúcar, azúcar Conebra, conebra, conebra Conebra Una vuelticita, una vuelticita Una vuelticita Una vuelticita Jábalo, motor Jábalo, bajábalo Arranca los papás, arranca los papás Arranca los papás Ey, 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 ey ¡Suscríbete al canal! 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 Para abajo compadre, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo papi, para abajo. Saludamos, saludamos allá para el amigo Ismael, échale Ismael. Saludamos, saludamos allá para el amigo 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 Ismael. Bueno, sigan bailando, sigan gustando ¡San Patiere! ¡Y dice! ¡Ella llegó! La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban aguajolotes, cantando a venecesiontes Cuando llegó el mecolote, cantándoles el mitote Cuando llegó el mecolote, cantándoles el mitote Hoy se casó el Huitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Ey! 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 ¡Ajá! ¡Ey! 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 ¡ una guilota, echándose una grandota, hoy se casó el huitlacoche, contigo padre, con una naranja famosa, la bota la celebraba, allá fue la ropa rosa, la bota la celebraba, allá fue la ropa rosa, y como lo zapatea el diarriaga, compadre, el diarriaga, zapatea, 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 eso, 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 truco, el hueso, y arriba el chirapa, eso, batido, en su teclado, tan que na vuelve el labroso, patatea, patatea, pro, col y que sigo el sabor, que sigo el sabor y ahí vamos ese coco que quiere lupe, de la palma lo alcanzo yo ese coco que quiere lupe, de la palma lo alcanzo yo vende un lupito, vente, vente te voy a dar ese coco es sabroso, sé que te va a gustar que sí, que sí, que no quiero, que el coco rayado lo quiero yo que sí, que sí, que no quiero, que el coco rayado lo quiero yo que sí, que sí, que no quiero, que el coco rayado lo quiero yo eso oye lupe mil quinientos treinta y cinco ¿quién está viendo? redes sociales yo conozco ese guitarrista, camarada de corazón yo conozco ese guitarrista, camarada de corazón vente lupita, vente, baila con extensión este ritmo sabroso, que traje del corazón que sí, que sí, que no quiero, que el coco rayado lo quiero yo que sí, que sí, que no quiero, que el coco rayado lo quiero yo que sí, que sí, que no quiero, que el coco rayado lo quiero yo que sí, que sí, que no, que el coco rayado lo quiero yo ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Zapateles, comando! ¡Zapateles! ¡Eh, eh, eh, eso! ¡Ajá! ¡Ea, ea, 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 ea! Ahí se aplaude, el aplauso bonito